No te atormentes, Joaco, que ahí vamos viendo cómo salimos adelante los dos. ¿Qué bonito? Es más, a mi Cristian me dijo que vos poco a poco, pues a mi Cristian me dijo que nos iba a dejar las terapias bien baratas y que llegué de la peluquería. Y pues con el camello de Pepito cubrimos el resto. Miriam, la neta, deberías seguir pensando en dejarme en algún lado. Porque lo que me está matando no es de los tiros que me dieron, sino la carga que soy para ti. Vas a ver que te va a encantar. Ay, vos sí sos tremendo, ¿no? Miriam, esto tenemos que hablarlo de una vez. Tienes que... Nos vemos todos los días a una hora diaria, así es que pregúntame lo que quieras. ¿Tienes novia? Tampoco estoy casado y por el momento no tengo novia. Acábetelo. ¿Te parece que... ...